¿Cómo llegas al mundo del diseño? Así es, Luis Miguel. Muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista, por acercarme al público y por permitirme hacerles llegar un poquito de lo que hacemos en un grupo de mujeres entusiastas y muy bienvenidas como de gran frecuencia. Bueno, pues efectivamente yo estudié Ciencias de la Comunicación en UNAM y bueno, un día buscando algo nuevo que hacer, algo que me llenara, porque efectivamente me gusta la comunicación, pero siempre te queda un espacio, siempre quieres llenar esos huecos con algo que no sabes qué es. Entonces, desde muy niña siempre me gustan muchísimo las artesanías y esto ha unado a que mi madre nunca estudió corte, nunca nada, pero es una excelente postulera, porque finalmente ella no diseña, pero sí arma piezas, sí hace cosas. Yo muy pequeña veía como si a este me entusiasmaba, me encantaba ver cada vez que terminaba una creación, yo decía yo algún día voy a hacer eso, ¿no? Pero el destino me llevó por otro camino, no hubo la oportunidad en su momento de estudiar Diseño de Modas y bueno, estudié Ciencias de la Comunicación y lo ejerzo en otra parte de mi vida, ejerzo de buena manera las Ciencias de la Comunicación, pero lo que me apasiona, lo que me encanta, lo que me gusta es eso. Y en qué momento exactamente retomas esta costumbre, porque además esta costumbre de las habilidades textiles, pero además tú eres oaxaqueña y vives ahora en Puebla y trabajas en Indéfe, ¿en qué momento retomas primero cómo la oaxaqueña llega aquí a la UNAM, se va a Puebla y además si no un momento retomas, es que sí, ¿en qué momento retomas esto? Sí, es un poco complicado. Fíjate que desde muy niña, pues yo soy de una localidad muy pequeña, de la costa oaxaqueña, mi pueblo, que me encanta además decirlo, pertenece al grupo de los afromestizos, ¿no? En mi localidad hay muchos negros y me encanta decir que además no nos molesta que nos digan negros, ¿no? Vas a decir, bueno, te he pedido su voz, sí, pero mi abuela era de acidez inglesa, mi abuelo paterno, pero aparte de mi madre, pues tengo raíces muy fuertes de este grupo étnico de mí. Perdón, no, los negros no son éticos. Entonces, no hay muchas oportunidades para estudiar en esta localidad, y yo me veo en la necesidad de salir del informe. Voy a estudiar con una de mis días, la primaria de estudio en el Instituto Federal, casualmente la secundaria de estudio en Puebla, regreso a México a la preparatoria y termino de la Universidad de México. Me voy a ir a Oaxaca, hago muchas cosas. Siempre estuvo ligada a mí la cuestión étnica. Toda la vida, desde muy niña, me ha asesinado portar ropa étnica, me gustan los burpiles, me gustan los textiles de todo el país, me encanta. Siempre he sido una ferviente admiradora de los maravillosos trabajos que hacen nuestros artesanos, y siempre quise poder hacer algo con esto. Entonces, no sé, yo tengo en este trabajo fácil unos 20 años. Haciendo esto, encontrar este punto con los rebosos, no somos tan viejos, por llamarlo de alguna manera. Ahora, tenemos aproximadamente 6 años, utilizando exclusivamente rebosos, porque todo está escrito, todo está dicho. Es mentira que tú quieras descubrir el hilo negro. No es así. Pero hay que buscar una parte que te identifica, que diga, ah, eso es Aida Waltz. Y nada más. Y ahí fue donde tomaste la parte de los rebosos. Me gustaría que platicamos con más detalle de los diseños que tienen, los portan, en otro bloque, amigos de Artes 9, Aida. No se vayan a ningún lado a continuar con nosotros. Gracias.